Daga, de nueva cuenta te presentas aquí en Taluca. Sí, pues te parece que muy contento, pero fíjate cómo es la lucha libre, ¿no? Muchas veces que venimos aquí los perros, aún sabiendo que Penta y yo somos del Estado, pues la gente no está así como mucho con nosotros, ¿no? Pero bueno, siempre es buen público, siempre hay buena asistencia, porque está lloviendo un poco, entonces esperemos que esto mejore, pero contento, feliz y ya sabes siempre de trabajar aquí cerca. Daga, estamos a unos días de un evento importante para AAA, un evento, imagino, importante para Daga, la lucha de máscara contra cabellera con Australia, ¿no? Por fin llega ese ansiado duelo. Pues sí, era algo que ya llevaba yo más de un año pidiéndolo, yo le puse el reto en diciembre, bueno, el reto formal se lo puse en diciembre en un evento televisado en mesa y pues ya hasta que se armó de pantalones después de que le dice él que lo ataque a traición en la Copa Templemanía, pero lo ataque a traición fue algo que se me robó, no lloro, ¿no? Confiado yo, yo me confía a que el referee supiera el reglamento de la lucha libre y ya se ve que no lo sabe, entonces, pues sí, ya el duelo está pactado para este domingo en Monterrey y no me queda más que llegar y ganar esa máscara para toda la Jauría.